PDA Radio ¿Con qué tenista Está casado el también tenista Andrea Gassi? Ay, sí Pablo, levanta la mano, suya ¡Gol! Pidió como que no sabía Pero ya la pudrió Pero lo veo tranquilo, Partiste Levantó la mano, lo veo tranquilo Se puso muy nervioso, Mariano Yo leí el libro ¿Le viste el libro de Agassi? No, pero no terminaste A la parte de este figurado llegó No sé, porque yo no lo leí todavía Pablo, uno, Mariano, cero Vamos con la segunda ¿Qué jugador de la selección uruguaya de fútbol Estuvo de novio con la boxeadora Crisnamus? Ojo, nosotros tenemos el dato de uno Capaz que fueron varios Pueden arriesgar, tiran uno Que les parece que podría ser El dato es verídico Actual jugador ¿Jugó? El otro día jugó Contra México Tuvo minutos O sea, tuvo minutos fue suplente Estabas diciendo Tuvo minutos No, ni idea Tiren, ¿quién podría ser el novio de Crisnamus? No sé Moreno elemento No, ni, no Pasan los dos Bueno, la escucha Abel Hernández Actualmente Abel Hernández fue novio de Crisnamus O bueno ¿Está confirmado eso? Está confirmadísimo Lo dudo Bueno, sigue uno a cero Despacio, arriba Vamos con la tercera El atleta uruguayo Emiliano Laza Está en pareja con una atleta brasileña Que también está clasificada En los Juegos Olímpicos ¿Cómo se llama? ¿Y en qué disciplina compite? Bueno, acá producción Se le fue la moto ¿Lo conocen a Emiliano? Obviamente Y sé que tiene una novia brasileña Pero no tengo ni idea Ni el nombre Ni en qué Debe ser de atletismo Es atletismo, pero Es atletismo, sí Men dio punto Yo tiro Puedo tirar así Cualquiera Una modalidad Una prueba Jabalina No, no Yo tiro, no sé 400 metros Y ninguno acertó Y ninguno acertó 110 metros vallas Fáil Morar Con permiso 100 metros vallas No existen los 110 metros vallas femeninos Bueno, más o menos Más o menos Yo como le dije Masculinos son 110 Femeninos son 100 Nada más Yo como le dije Soy de la escuela Del periodismo deportivo Del doctor Echandi O sea que No sé nada De ningún otro deporte Que no sea fútbol Que es lo que aprendí con él Menos vas a saber Una diferencia de 10 metros 10 metros ¿Qué le hace? 10 metros más 10 metros menos Está bien Estamos de acuerdo Bueno, cero para la producción Acá para programar un desastre Bueno Sigue 1 a 0 Sigue 1 a 0 Mantendo la mierda Mantiendo los resultados Colgados al travesaño Vamos con la cuarta Hay una selección uruguaya De un deporte En la que una jugadora Es novia del preparador físico ¿Qué disciplina es? ¿Qué deporte es? Hockey ¿Usted tiene nombres? ¿Tiene datos? Un deporte Una selección uruguaya De un deporte En la que una jugadora Una jugadora Es novia del preparador físico De esa misma Es Cotini Y su chica No, pero Cotini No es preparador físico No es preparador físico No es periodista Siempre preparador físico Que se que prepara bien A los demás Pero menos a él Porque toda la gente Gordo Es handball Es handball ¿No? Humble ¿Humble? ¿Humble? No, es hockey ¿Hockey de hockey? ¿Hockey de handball? ¿Y herrar los dos? Rugby Beach, bowling femenino Fabiana Gómez Que fue invitada a este programa Y que vino Incluso vino con Con su novio Que habló de Pacheiro Que se preparó al físico Y además jugador de fútbol No, no sabía No sabía Que floja viene la cosa Viste, viene pobre Pero ese golcito de Pablo Ese golcito Empata Sirvió para empatar A Lobo Montreras En primer lugar Y para ir ganando Este partido La quinta ¿Quién es el novio De la tenista Ana Ivanovic? Vamos a dar Futbolista alemán Era difícil ¿De la actualidad? De la actualidad No sé Ahí te das cuenta Que no miramos deporte ¿No? Respuesta de ¿Qué dijiste? Mariana Müller Aparte Müller Puede ser Todos ¿Quién era? No, no sé No sé No tengo ni idea Bastian Schweinsteiger Ah, mirá Mirá cómo andó Para el alemán ¿Eh? Ah, no sé No sé si se dice así Pero no importa Le di color Bastian Schweinsteiger Acá en Uruguay Se dice Schweinsteiger Con Y Schweinsteiger Seguimos 1 a 0 Esta es una prueba De velocidad Porque los dos Ya la saben Este Y es el que golpea La mesa primero A ver que llega primero ¿Qué deporte practica La novia del periodista deportivo Andrés Cotini? Humber Yo toqué la mesa primero Haría que empezar otra, ¿no? Para mí esta la ganó Mariana hace un rato Ah, eso es robo, ¿eh? No, porque Ganó antes de que hicieramos la pregunta Pero es imposible Lo que pasa es que ya está por venir la Primero que Cotini No es preparado físico Y todo eso Hacemos una para desempatar Y pasa que tenemos que llamar a la producción Y está durmiendo hasta ahora ¿No conocemos otra pareja deportista? Otra pareja deportista Y no Yo conozco ¿Cuál? María Pía Fernández y Eduardo Gregorio Es cierto, es cierto Bueno, pregunta para los dos ¿Quién es la novia de María Pía Fernández? La novia El novio, perdón El novio, el novio ¿No deberías ser la novia? ¿Por qué no? Eduardo Gregorio Ganó, ganó Pablo Sí, se dice la pregunta ahí Y la contestó en mí Y bueno ¿Podría ser en qué disciplina compite? María Pía o Algo así Dale, está complicando 1.500 Bien 800 también Perfecto Porque el EPDA, ¿eh? Ganó, ganó Espacio el EPDA Ganó de falla Ganó aparte por la iniciativa de proponer Y de tirar arriba de la mesa Una pareja deportista Se ganó un gorro de PDA Lo que P-D-A It's in the game